Música Pues si chicos, este, como puse en Twitter, es este oficial Yo pues la verdad creo que es momento de dejar esto Es como un sueño que no, pues no alcancé a cumplir El apoyo pues poco a poco fue siendo menos y menos y menos Tenemos más de mil suscriptores y pues es estúpido nada más tener 15 visitas No hay mucho apoyo, sí que es cierto que sé que parte es mi culpa Pero pues bueno, es lo que hay No sé, siento que ya no es mi momento Ya es hora de terminar esto Así que, pues la verdad me divertí mucho Espero que ustedes se hayan divertido también mucho conmigo La verdad me estoy muy agradecido con todas las personas que me han apoyado Me apoyaron estos tres años Son muchas y la verdad que se lo agradezco inmensamente Inmensamente, perdón Y de verdad que, pues muchas gracias Y pues no tengo más palabras que decir, la verdad Así que, la verdad, muchas gracias Y pues, hasta luego Un saludo Ya saben, yo seré Y yo fui Quiereisero5 Adiós Que no, que no me voy a ir No, pero a ver, a ver Esto es una pequeña trolladita Es una pequeña bromita No se lo toman a mal No se lo toman en serio Es 28 de diciembre Supuestamente Día del inocente De los santos inocentes Y bueno, no No me voy a ir Este, eso le quería hacer una pequeña bromita Hace mucho que no hacía este tipo de bromas Pero no, no me voy a ir De hecho, más que nunca Este próximo año Voy a estar más activo en el canal Se vienen nuevas cosas Buenas series Buenos videos Buenos vlogs Así que Es un momento Pues quería aprovechar Para hacer esta pequeña bromita Y pues aprovechar Y decir que muchas gracias A todos los que Pues estuvieron aquí todo este año Aguantándome Y pues las pocas personas Sí, que es cierto que Dije un poco de verdad Que hay pocas personas apoyándome Pero el próximo año Se va a venir muy grande Porque Vamos a subir Más variedad Más cosas Y mejor contenido Así que no se preocupen por eso Porque no me voy a ir Al contrario Voy a estar subiendo un video diario A partir del primero de enero Así que Ojo Porque estén atentos al canal Suscríbanse Y dejen su botoncito De like Y su campanita Activenla aquí abajito Porque la verdad Que me ayudaría bastante Así que bueno Disculpen por esta pequeña Traleadita Pero es lo que hay Tenía que hacerlo Yo tenía que hacerlo En mi internet Decía Kirei Haz esta broma Haz esta bendita broma Y pues Hoy tocó Aparte el clickbait Pues me hubiera gustado Pues que A ver si haya ganado Unas cuantas visititas Ya sabes Tú sabes Money, money No pero es broma Espero que no se lo tomen a mal Es una pequeña broma Y pues nada Nos vemos en el próximo año Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!